Ahora es el turno de Mike Schroeder, este hombre, viene desde Los Ángeles, nada más y nada menos. Él trabaja para GoDaddy y se dedica a trabajar, aquí toda su jornada la dedica a Warp3. A Warp3.2, ¿cierto? Sí. Y fue líder, nada menos, líder de la versión 4.5 de Warp3. Y ya antes trae la experiencia de haber sido con líder de la 3.9. Y viene a hablar de sistemas de caché y os dejo con aquí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, como han dicho, sí, soy el Mike y trabajo con GoDaddy. Me donan todo el tiempo a trabajar en WordPress Code. Entonces, bueno, hago un poco con WordPress Code y también con la comunidad de hosting de WordPress. Y vamos a hablar hoy un poco de caching. El caching es un concepto bastante simple, aunque la configuración no siempre lo sea. Pero está bien, que no siempre necesitas configurarlo tú mismo y se puede utilizar caching básico sin mucho problema. Y, bueno, esto se llama caching para todos, no caching para ingeniero de ese tema. Estaba pensando en muchas cosas que como podía explicar cómo funciona el caching, lo que es el caching. Y he dejado, bueno, en esta. Caching, ¿cómo hacer una tortilla de patatas? Bueno, bueno, muy poco, pero lo vamos a intentar. A ver, a ver cómo va, a ver cómo va. Se trata de guardar el resultado de algún trabajo para evitar hacerlo otra vez. Entonces, piensa, cuando haces una tortilla de patatas, si no lo haces, si lo haces un poco más grande, puede ser comida para dos gente, o para tres personas, o para el día próximo. Si lo haces por la noche, ya no tienes que hacer el trabajo otra vez por la mañana. Y así, ahora, así, ahora es un poco de tiempo y tienes lo que iba a ser una tortilla segunda un poco más rápidamente. Así. O bueno, en práctico, es un poco más como esto. Porque en realidad lo guardamos el trabajo solo una vez y lo utilizamos muchas veces como tortilla infinita. También, otra manera de caching, es guardar el resultado de un trabajo para recuperarlo, poder recuperarlo un poco más rápidamente. Es un poco como si compras más patatas y lo guardas allí dentro del cubierto, dentro del frigo, para hacer más tortilla después. Y así, no tienes que ir al supermercado cada vez. Solo vas a hacer por allí, tienes más patatas. Y así, puedes hacer la tortilla más rápidamente. Así. Compra un saco de patatas entera. Bueno, una cosa que recortar con cualquier tipo de caching es que solo lo quieres mantener la copia mientras son los datos válidos. Lo que digo es, no dejes que va mal la tortilla. Solo lo dejes allí hasta que es válido utilizarlo y luego lo puedes quitar del sistema de caching. Los tipos de caching varios normalmente tienen algún método y configuración para especificar cuánto tiempo queda guardado. Y también en qué casos quitar esos datos de memoria. Se utiliza caching en todos los niveles de los ordenadores. Desde dentro de los procesadores. Ese parte por allí es todo el cache en este procesador. Y es un poco como se guardan partes del programa para utilizarlo más. Y también se guardan datos ahí directamente en el procesador. Es un poco como guardar parte de la receta para que lo pueda recordar y no tiene que mirar otra vez y otra vez y otra vez. También se tiene caching dentro del disco duro o un SSD para poder mantener los datos que se necesita recuperar muchas veces. Para también poder accederlos más rápidamente. Desde allí también hay caches del disco duro y el SSD, pero dentro del sistema operativo. Que se guarda parte de los programas dentro del RAM, de la memoria del sistema, para que no tiene que ir al disco duro. Y así, esto es porque cuando muchas veces miras al system monitor o lo que sea, y parece que se utiliza todo el RAM, el sistema operativo está automáticamente guardando esa cosa para que pueda hacer cosas más rápidas. También hay un cache de consultas directamente dentro de MySQL, que es el base de datos que utiliza WordPress. Bueno, es el más común que se utiliza WordPress. Y muchas veces cuando habla la gente de un cache de consultas, cuando hablan de WordPress, estaba hablando de un cache que está dentro del PHP o dentro de WordPress, pero también hay un cache que está dentro de MySQL, que ya tiene varios datos de la consulta y también cómo hacer las consultas para que no lo tiene que hacer otra vez. Y dentro de WordPress, vamos a hablar un poco de unos tipos de caching comunes que se utiliza dentro de WordPress. WordPress también tiene soporte nativo para ambos y vamos a hablar un poco de ellos. Pero empezamos con el cache de Apple, Apple, porque ¿recuerda cómo hablamos un poco del procesador, del cache de procesador antes? Esto es muy similar. Cuando ocurre WordPress, que es el idioma en que está basado mucho de, bueno, casi todo de WordPress, el PHP puede compilar y guardar partes de ese programa directamente dentro del PHP, en memoria. Y así no se tiene que correr y compilar otra vez o cada vez el WordPress. El cache de Apple, que es más común, ahora mismo es el de Opcache, porque desde PHP 5.5 se distribuye directamente con PHP. Así que hay una solución oficial. El cache de Apple puede hacer a su sitio hasta el 25% más rápido, dependiendo de la configuración. Y entonces, si merece la pena preguntar a su empresa de hosting, a ver si lo soporta o no, o si lo tiene que configurar tú mismo, es aún más importante si utiliza servicio shared o compartido, porque muchas veces esos servidores tienen procesadores que no son tan rápidos. Y entonces, si ahora más tiempo no utilizar el procesador, que es muy lento. Entonces, pregúntale, a ver si lo puedo poner. El próximo es el cache de objetos. Bueno, esto es un sistema de caching que está dentro de WordPress mismo y que soporta WordPress propio. Y puede guardar cosas como el contenido de posts, o páginas, o autores, o detalles de custom post types de WooCommerce, o cosas así, para que ya lo tiene en memoria, por si lo necesita hacer otra vez durante la solicitud de la página. La página lo puede hacer directamente sin contactar a MySQL, entonces no tienes que contactar a MySQL otra vez y otra vez para eso. Por defecto, solo guarda en memoria durante una solicitud de la página, y entonces no se puede utilizar, bueno, si un usuario va a tu página principal y luego a otra página, tiene que ir a la página, tiene que ir a la base de datos otra vez, y no se queda en memoria, no es persistente. Pero, WordPress también tiene soporte para caches persistentes. Si instalas algún plugin de caching persistente para, por ejemplo, el Memcached o el Redis, que son los más populares, hay más, pero son los más populares, y así se puede guardar todos estos datos para más que una página. Y sirve, sirve mucho esto para, para sitios de e-commerce, como WooCommerce, lo hacen muchísimo más rápido. Normalmente, cuando, oh, cuando habla la gente sobre un, un caché de, de WordPress, hablan de un caché de páginas frente. Ah, ¿saben cómo el, el, el browser, bueno, el Chrome o Firefox o lo que sea, a veces tienen que hacer un, un refresh, para que la página, para que la página, para ver la versión actualizada? Bueno, esto funciona muy, muy similarmente. Que, guarda, ah, el resultado de la solicitud de toda la página, ahí, en algún lado, ahí, vamos a hablar de, de varios tipos. Pero, lo, lo, lo guarda, para que, WordPress no necesita hacer esa página otra vez. Y entonces, evitas, ah, acceder a la base de datos, pero también, utilizar, o, WordPress también no necesita crear la página. Y entonces, es, es mucho más rápido. El que es, ah, que es más sencillo, es utilizar un caché que va desde ficheros. Y, es un tipo de caché que se guarda, bueno, directamente en el dispositivo, o en el SSD, o lo que, lo que tengas. Y, así, efectivamente, hace a un sitio dinámico de WordPress, a un sitio estático de HTML, que, directamente, ah, puede cargar esas páginas. Entonces, el que se utiliza más, ah, el plugin, que se utiliza más, es el DOD SuperCache. Y, puede bajar el tiempo de solicitud, ah, en un, en un servidor compartido, de, bueno, casi unos segundos, a veces, a menos de cien milisegundos. O, cincuenta milisegundos, ah, dependiendo. Y, entonces, ah, ayuda mucho. Si, si lo configuras, hay, hay, hay muchas opciones. Ah, funciona bien, sin cambiar nada. Pero, lo que recomiendo es utilizar el modo avanzado, o, que, que dice, mode rewrite. Y, lo que significa eso, es que, por defecto, DOD SuperCache todavía necesita cargar el PHP para mandar la página estática. Pero, si le pones el modo rewrite, entonces, no necesita hacer eso. Y, y, puede hacer las páginas directamente, ah, el servidor de web, Apache, o engineers, o lo que sea directamente así. Otro tipo de, ah, caché, de, bueno, de frontend, de páginas, es un caché de proxy. Y, lo que significa eso, es otro servidor, otro programa que va encima de su servidor web, ah, bueno, si sea Apache, o Apache, o, Apache, o Nginx, o lo que sea, que tiene ese caché de frontend. Y, entonces, bueno, una más. Un caché más. Normalmente, se utiliza, o el Varnish, o el Nginx, ah, para un, para hacer de frontend, pero hay, hay más tipos. Y, se utilizan mucho de los CDNs, algo así, también. Hay, hay, a veces, también se utiliza el Nginx solo, para, ah, tener ese caché de páginas, y también para servir como, como servidor. Y eso, eso va bien también. Ah, Nginx también, ah, tiene soporte para, ah, poner los, ah, las páginas en el disco duro, o en memoria. Ah, pero Varnish siempre está, siempre pone todas las páginas, ah, directamente desde la memoria. Y así, se puede hacer aún más rápido. Ah, hasta, como he visto a páginas que se sirven como, bueno, quince milisegundos, o diez milisegundos, o algo así. En vez de, en vez de, en vez de, hasta seguros. ¿Y el hosting? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, el hosting decide la velocidad base de su sitio. Porque, bueno, diferentes empresas de hosting web, ah, tienen soporte y configuración que son distintos. Y ofrecen diferentes, ah, diferentes programas. Ah, pero, casi siempre los tipos de caching que son un poco más avanzados, como el memcached, o como el, el Varnish, está configurado, ah, por su proveedor de hosting, y, entonces, es muy bueno. Pregúntales, ah, si soportan caching, y, ¿qué tipos de caching soportan? Ah, el orco, que es, ah, lo de la receta o la programa. El objeto, que son, bueno, los datos. Y el frontend, que son las páginas enteras. Ah, y si tiene problemas con la velocidad de su sitio, bueno, pregúntales. A ver, ah, si necesita otro plan. Ah, muchas veces, o solo unos planes de, de los proveedores de hosting tienen diferentes tipos. Pero también, a veces, solo tienes que preguntarlo y lo puedes poner. Y, entonces, se merece la pena. Ah, y, recuerda, siempre haz la tortilla más grande. Bueno, pues, muchas gracias. Aplausos. 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 Bueno, pues, ahora, si, si queréis hacer alguna pregunta. Aplausos. 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 Hola. Eh, una duda. Sí. Cuando montas un servidor, cómo determinas. Hasta que punto es necesario o no es necesario instalar un sistema de caché? Si el... ¿Tienes un servidor dedicado que es tremendamente rápido y demás? ¿Siempre es necesario instalar un plugin de caché? Bueno, yo siempre le pondría algo porque cambia tanto. Pero si está bastante rápido para lo que necesita, entonces no debe utilizarlo. Pero, bueno, puede ayudar mucho si tienes un poco de tráfico que no sabe que va a venir. Por ejemplo, si alguien pone a tu sitio en Reddit o lo que sea, entonces el sistema de caching puede ayudar muchísimo. La primera cosa que normalmente se hace en la empresa hosting cuando vemos que eso ocurre es ponerle algo de caching. ¿Qué tal? Cuando activas el define del WP caché en Atroo, en el WP Confix, ¿exactamente qué activas? La verdad es que no recuerdo exactamente si hace mucho sin tener un plugin. Creo que cuando hace eso, automáticamente carga o intenta cargar el dropping de caching, si recuerdo bien. Le pone un advancedcache.php, el WP supercache, y bueno, otros plugins. Y sí, no recuerdo exactamente. ¿Tú sabes? No, no, no. Ah, vale, vale. Pero sí, sí, creo que pone automáticamente eso, pero no recuerdo exactamente. Yo siempre tengo claro que cuando la activas, activa la caché una hora. O sea, de lo que activas, sé que activaba la caché una hora. Y en principio es lo que dices tú del que crea el fichero del advancedcache y tal. Pero claro, digamos, lleva como la configuración de caché de serie que lleva Wordpress, pero bueno, que tampoco ayuda, pero no hace mucha cosa. Entonces, claro, tampoco sé exactamente hasta qué punto, y precisamente los planes de caché, sí, claro, te obligan a eso y te permiten reconfigurar esa configuración base. Aparte de añadir más. Pero por eso, claro, no acabo de decir. Sí, lo siento, lo siento, lo siento. Lo siento, lo siento, lo estoy seguro. Que yo, a ver, no sé, no era más fácil. ¿Alguna pregunta ya más? Gracias por la charla. Los transients, es un tipo de caché, ¿no? Sí. ¿Cómo comparar como desarrollador? ¿Es mejor o tirarías primero por una optimización de caché con ficheros o con transients? Es decir, guardando las peticiones de algún tipo por flat file, o te vas a, o lo guardas mejor en ese tipo. ¿Y cómo funciona Wordpress accediendo a un flat file, a un file caché o a un transients? Es decir, ¿cómo, cómo se...? Bueno, sirven para cosas distintas. Que no creo que, yo, no creo que, creo que los dos sirven bien. Lo que va, especialmente en un servidor que tiene, que tiene problemas o que va muy lento, creo que va a ser más un caché de front-end, de páginas, que cambiar, que poner más cosas en transients. Pero lo que haría, en los dos, es ambos, ¿no? ¿Alguna más? Gracias. Hola Mike, gracias por la charla, ha sido interesante. Y mi pregunta no va, o sea, no es directamente relacionada con caché en sí, pero también afecta al tratamiento, va a relacionar con el, la minificación y combinación de ficheros. ¿Qué herramienta o plugin o técnica recomiendas para, bueno, reducir la sobrecarga del fichero cuando tienes mucho plugin instalado? Bueno, no, no tengo uno que me gusta más que otro. En un trabajo anterior, hicimos pruebas de ponerlo o no ponerlo, y a veces fue más rápido sin hacerlo, y a veces fue más rápido con hacerlo, y entonces, bueno, no... La que sea más rápido para su sitio es lo que recomendaría hacer una prueba. ¿No crees que tenga un impacto muy grande de si tiene una buena configuración de caché? ¿Eso tampoco crees que ayude mucho? Ah, que... La minificación y combinación de... No creo que ayude tanto como, como un sistema de caché. Y también, si utilizas un sistema de, bueno, como el Barmix, o como el Ginex, o lo que sea, le puede poner esos ficheros estáticos dentro de memoria. Y así, bueno, no necesita acceder al disco duro ni nada para servirlos. ¿Alguna pregunta ya más? ¿No hay más preguntas? Pues, muchas gracias, Mike. Muchísimas gracias. Y ahora, vamos a tener un descansillo, porque imagino que querrá ahí tomar café... Muchas gracias.